A los bandidos hay que darles plomo corrido. De las playas lanzó fuertes críticas a la seguridad en el país. El reconocido abogado colombiano lanzó fuertes críticas a la seguridad en general del país, tras conocer el caso de robo por el que pasó el actor Juan Pablo Raba con sus hijas en Bogotá y el secuestro del padre de Luis Díaz. Tras los últimos acontecimientos de violencia e inseguridad en el país, el conocido abogado colombiano Abelardo de la Espreya es nuevamente tendencia en redes, tras protagonizar un video en el que lanzó una fuerte crítica a la seguridad del país, que últimamente se ha visto manchada por los robos y el aumento de los secuestros. Con un fondo de estanterías con armas, el abogado de la Espreya apareció en un video en el que narró un poco de lo último que ha sucedido en el país. En la grabación publicada en redes sociales, el jurista criticó fuertemente el momento complicado que vive la seguridad en el país. Todo partiendo desde el secuestro del padre de Luis Díaz, que se dio desde el pasado 28 de octubre, y el reciente atraco violento contra el actor Juan Pablo Raba en Bogotá, en el que estuvo hasta en peligro sus hijas al momento del suceso. He querido mandar estos días videos positivos con lo que la gente se puede inspirar o se diviertan. Pero ante la terrible realidad en Colombia, me veo obligado a hacer este video en particular, porque el país se está cayendo a pedazos. La delincuencia campea, el terrorismo hace lo que se le da la gana, comenzó afirmando de la Espreya en su video. Además, mostró su descontento con la gestión del gobierno de Gustavo Petro. Sin seguridad no hay nada. Mientras no apliquemos la ley como corresponde va rumbo al desastre y esto no es por tuito. Eso es lo que quiere el régimen, destruir el país, indicó. Al final de la Espreya declaró lo que ha sido tendencia en redes, sus posibles soluciones contra la delincuencia en el país. En el video, el jurista afirmó que a la inseguridad hay que atacarla con dos leyes, las 5.56 y 7.62, con las cuales hizo referencia al calibre de dos tipos de bala que mostró en el video. A los delincuentes y a los bandidos hay que darles plomo corrido. La ley 5.56 o la ley 7.62, que me gusta más, es más efectiva. Nada de negociar, concluyó el abogado colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!